El Partido Provincial Río Negrino Gracias Intendenta por estar Gracias Presidente de la Convención Mi amigo Claudio Lueiro De San Carlos de Bailoche Legislador De acá el Presidente Del Partido Provincial Río Negrino Realmente agradecerle Agradecerle todo este respaldo Este apoyo Esta manifestación Hacia este proyecto Que la Unión Cívica Radical Viene transitando hace mucho tiempo Desde el año 87 Que nosotros estamos dentro de una concertación Y vamos a seguir profundizando Esta concertación Convocando y llamando a aquellos Que no pertenecen a nuestra fuerza Pero si que pensamos Parecidos, que tenemos objetivos En comunes Que creemos que tenemos que tener esta provincia Que estamos transitando Una provincia que vive realmente Con paz social En libertad Pero fundamentalmente Que integra Que integra todos los sectores sociales En la extensa En el extenso territorio Que tiene nuestra provincia Me parece sumamente importante Este respaldo Este apoyo Estoy convencido Que podemos trabajar En conjunto A partir De esta decisión Que han tomado Sobre todo En estas banderas Que ellos siempre han levantado Y que yo comparto Hace mucho tiempo Que son las banderas De federalismo Vamos a levantar Muy fuerte La voz en el Congreso De la Nación Sobre todo Para pelear Por una nueva ley De coparticipación federal Que es en definitiva Cuando uno Tiene que Tratar de que Cada una de estas provincias Chiquitas Periféricas Como digo yo Tenga alguna respuesta A lo que nosotros Venimos produciendo Y venimos generando En estos últimos 20 años Donde a partir De una decisión Política Del menemismo Se nos ha retirado Casi 20 puntos De esa coparticipación Para que quede claro Y no me canso A repetirlo Nosotros Estamos perdiendo 20 puntos Que significa Muchísimos Millones de pesos Para el ingreso A la provincia De Río Negro Para nosotros Sería tan importante En poder seguir Realizando más escuelas Más hospitales Más rutas Más polideportivos Más actividades Culturales Deportivas En definitiva Más respaldo A los pequeños Y medianos productores Y sobre todo Un gran respaldo A todo el desarrollo Industrial Que tiene Nuestra provincia Y fundamentalmente Apostar Fuertemente A las diversas Economías regionales Que tiene esta provincia Como todos La conocemos Pero es bueno Remarcarlo El turismo La agricultura La fruticultura El petróleo La pesca Pero fundamentalmente Apoyar y respaldar Todas las gestiones Que está llevando adelante El gobierno De la provincia Así que Agradecerle Agradecerle muchísimo A este respaldo A este apoyo Sé que vamos a hacer Muy buena elección Junto con el Partido Provincial Río Negrino Sobre todo Y sin desmerecer Todo el esfuerzo Y el trabajo Que van a hacer En cada una De las regiones Y en las localidades Pero sé lo que El Partido Provincial Río Negrino Significa En mi ciudad En San Carlos De Bariloche Donde siempre Han tenido Una importante Representación Y un importante Respaldo De votos De los vecinos Desde los últimos 25 años Así que Siento que La campaña Hoy Nuevamente Tiene un fuerte respaldo Y creo que Esto nos va a dar La posibilidad De lograr El triunfo El 28 de junio Me parece Que era lo que faltaba Era Creo que El refuerzo Que necesitamos A esta A esta campaña Tan difícil Tan compleja Pero que en definitiva Creo que el 28 de junio Vamos a estar todos Festejando Nuevamente Un triunfo De esta concertación De este gobierno De la provincia Y también Gracias Al respaldo Territorial Que tienen Cada uno De los intendentes Eso es fundamental Y Obviamente Agradecer siempre A mi compañera De fórmula A Nora Mancini Que es Una dirigente Del Movimiento Popular Patagónico Que está haciendo Un gran aporte No solo en Chipoleti Donde Ya también Ha tenido Una destacada Actuación Del partido Hace muchísimos años Sino también En todo el resto De la provincia Donde hay Dirigentes Y militantes De ese partido Trabajando Para que se pueda Lograr el triunfo Trabajando Trabajando ¡Gracias!